Además de ir a rendir cuentas representando a la oposición, Lencho se va de viaje y con todo pagado, ¿a cuenta de quién? Pues del pueblo mexicano. Almaguer, representante de Morena Anteline, dio a conocer un contrato en conferencia de prensa por nueve millones setecientos sesenta y dos mil pesos. Detalló que este fue aprobado en una tercera sesión ordinaria el pasado dos de marzo del dos mil veintidós. Este contrato que exhibió Morena es para viajes tanto nacionales como internacionales y sí, por casi diez millones de pesos para viajes de los integrantes del Consejo del órgano electoral. Y más que a rendir cuentas, usted no cree que van a planear cuál es el siguiente paso, seguir recibiendo órdenes estratégicas de cómo es que se tiene que seguir operando en contra del gobierno de la Cuarta Transformación o a qué va realmente Lorenzo Córdoba Villanelo. Porque a saludar a los paisanos no creo. Del dos mil quince al dos mil veintiuno, el INE dio dos mil cuatrocientas treinta y cuatro adjudicaciones directas. Hablamos del setenta y siete por ciento de estos contratos para adquisiciones, arrendamientos, servicios por licitación pública. Solamente fue el dieciocho por ciento. Esto no basta, no es suficiente de dar a conocer que están haciendo uso excesivo de adjudicaciones directas. Esto no se presta a actos de corrupción o usted qué opina? Póngamelo ahí en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Pero definitivamente reunirse con Almagro pues no es la mejor señal de que se está trabajando a favor de la democracia en nuestro país y menos ya faltando tan poquito para que se vaya Lorenzo Córdoba. Esto apunta pues que hay evidentemente un entreguismo o usted qué opina de estos vendepatrias queriendo ahí pues estar una vez más de agachones. Y la prueba de lo que le estoy comentando pues la dio el junior, hijo de la diputada Zavala y del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y lo hizo. Ahorita se lo voy a mostrar. Mientras tanto, amigos, pues bienvenidos a este su canal de política para la banda. Vayan poniendo ahí para quién vamos a dedicar la porra para un Almagro, para el propio consejero presidente del INE. Usted escríbamelo ahí que con gusto lo voy a leer. ¿Cómo están, amigos? De verdad, deseando de corazón estén pasando un excelente día. Les mando un beso, un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren. Y vámonos con este tema del INE, amigos, tantas situaciones. El propio órgano de control interno detectando irregularidades. Y pues que se vaya con la mano en la cintura. Lorenzo Córdoba, Villanelo, le parece bien. Le parece pues que ahora haga este último viajecito con cargo al erario. Esto fue lo que comentó la diputada Julieta Ramírez. Pues con la novedad de que Lorenzo Córdoba no va a perder la oportunidad de darse un último viajecito antes de dejar el cargo como consejero presidente del INE. Resulta que se nos va a Washington y a Nueva York del 20 al 24 de marzo de este año. Y bueno, ustedes dirán, ¿de qué se trata este gran viaje? Pues según él, es para fortalecer la vinculación en temas electorales con la comunidad internacional. Y se va a reunir con Luis Almagro, secretario general de la OEA, organismo conocido por interferir en las democracias de Latinoamérica. De hecho, Luis Almagro apoyó el golpe de estado en Bolivia contra Evo Morales y el intento de golpe de estado en Venezuela en el 2020. También ha ayudado a los gobiernos conservadores de nuestra región. Así que hay que estar atentos. Las elecciones del 2024 ya están a la vuelta de la esquina. Y la derecha, de la que Lorenzo Córdoba forma parte, ya está maquinando cómo derrotar a Morena. Y la verdad es que como sus partidos, PAN, PRI y PRD, no tienen credibilidad, utilizan al INE como trampolín y crean una propaganda de mentiras contra el Plan B. Y de pronto empiezan a buscar apoyo de la derecha internacional. ¡Qué casualidad! Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues ya lo hicieron, amigos. También vamos a presentarles este video del Tribunal Electoral, pues diciendo que Edmundo Jacobo se va a su puesto de nueva cuenta, ya de manera oficial, porque recordemos que Lorenzo Córdoba se adelantó. Ahí en el INE le hicieron fiestón, pachangón, sin saber la resolución del Tribunal Electoral, cosa que también da a pensar, digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Pero mire, así se exhibió este contrato por 9.7 millones de pesos para los viajes de los consejeros del INE. Vamos a escuchar al diputado Almaguer. Vamos a tocar el tema del Instituto Nacional Electoral, particularmente del viaje de Lorenzo Córdoba a Estados Unidos. Se va a reunir con el golpista de Almagro, secretario general de la OEA. Y, pues, el Instituto emitió un comunicado. Aquí hay un tema, pues, particular sobre los recursos que se utilizan para este tipo de viajes. Nosotros ya les habíamos adelantado sobre el contenido del órgano interno de control, de su informe anual, en el que señala claramente las partidas. Y ahí hay un contrato alusivo a los viajes, tanto nacionales como internacionales. ¿Te puede? Oiga, pues, es que si ya están financiando campañas de la derecha y demás, pues, de una vez que les den para los viajes, porque, pues, no es justo que el pueblo mexicano los pague. Porque, mire, aquí hay este hilo maravilloso de Manuel Borbolla. Ahora, dice, la oposición rinde cuentas allá al país vecino con un político opositor, que en este caso sería Lorenzo Córdoba. Va a rendir cuentas con sus jefes antes de dejar el INE. Se va a reunir con todos los aparatos del golpismo estadounidense, desde la ANED hasta el Atlantic Council, el Team Tank de la OTAN. Sabe, pregunta aquí, ¿quién también forma parte de este grupito? Pues, Felipe Calderón, ¿no? Dice, no crean que su banderita de Ucrania en su perfil y su agradecimiento político de Estados Unidos eran de a gratis, ¿no? Aquí tres pruebas de que anda ahí bajándose hasta los chones, dirían, por ahí, ¿no? En estos tres casos, dice, ejemplifican la manera en que el proyecto opositor en México consiste, pues, en entregar al país y lo han manifestado en más de una ocasión. Y a eso súmele que viene el junior de Felipe Calderón a querer opinar, a querer interferir, a querer andar de metiche, pues, en estas cuestiones. Que digo, el personaje político con la menos credibilidad o calidad moral, pues, es este, ¿no? Pero, escribe Luis Felipe Calderón Zavala, Trump ganó la presidencia insultando con esto a los mexicanos. También aseguró que nunca vio a alguien doblegarse como a él lo hizo López. Poniendo a su disposición nuestras fuerzas, a pesar de todo, lo volvió a defender como perro, dice. Hasta da tristeza su falta de dignidad. Todo por esta publicación del Universal que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que si detienen a Trump es porque no quieren que aparezca en la boleta electoral en Estados Unidos, ¿no? Y ese es tema, aparte, que yo creo que el menos indicado para opinar es el hijo de Felipe Calderón. Pero bueno, él le pareció que era magnífica idea hablar sobre el tema. Antonio escribe, Si tu supuesto papá no se doblegó a Bush, no solo se doblegó a Bush y a Obama, sino que también le dio las nachas a Aznar. Por eso está escondido en una ratonera en España, le ponen aquí. Y dice Alberto Borolitas, no son tus fuerzas. ¿Quién corre como perro? Tu otro padre. Ya ven que dicen que ahí Lozano Gracia le ayudó y que no sé cuánto. Dice, pero te aseguro que lo meten al tambo. Visa permanente en una prisión de Nueva York a Teporochín. Teporochín, Briaguito Junior, ahí le ponen. Y pues bueno, dice aquí ahora que Lorenzo Córdoba deje el poder en el INE y que ya anda de viaje con su compinche Almagro. En una de esas, la UNAM se libera de esta lacra. Y allá se queda en Nueva York con chamba en la OEA. Ya lleva credenciales, facho, golpista, derecha y cínico, pues tiene todas las características. Imagínese usted que le dieran chamba allá a Lorenzo Córdoba, pues no estaría tan descabellado. Y pues sí, ahí la liberación, el respiro sería para todos los que van ahí a la máxima casa de estudios. Pero amigos, como siempre, pues ustedes tienen el último comentario, la palabra más importante, la de ustedes. Escríbamela ahí, que con gusto voy a leer. Una vez más, gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias también por apoyarnos, por dejar su comentario bien importante siempre. Yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.